¡Uff! ¿Para algo que? ¿Para algo? ¿Me obligó a tomar alcohol? ¡Hala, YouTube! Estamos en un nuevo video. Este es un video que sinceramente no me pidió absolutamente nadie, pero lo quería hacer. De todas maneras, o sea, siempre me gustaron los videojuegos desde chica y nunca lo hice porque me da paja descargar y hacer todas esas cosas que tienen que hacer los gamers. Y dije, ¿puedo hacer uno para mi canal? Para que la gente... ¿Puedo hacer uno para mi canal? ¿Puedo hacer uno para mi canal? Y como me da paja, vine a la casa de Bárbara que tiene todo. Y dije, ¿qué mejor que grabar un gameplay que con una persona que hace gameplays, que tiene gameplays en su canal? Mica, el papel. Quiero presentarles a la youtuber más talentosa, más hermosa, tiene el mejor conten... No estoy viendo la letra, boludo. Contenido, amiga. Contenido. Contenido, contenido. Buena. ¿Qué hay en YouTube, perdedudas? Tiene el mejor contenido de Argentina e incluso... Mejor que el de Mica Suárez, boludo, no puedo decir esto. ¿Por qué no? Me estoy guardando a mí misma, boludo, no es el Rob Yourself. Bueno, pero boludo, así es... No, no te jodas. Te le puse el papel para que lo lea. Tiene el mejor contenido de Argentina e incluso mejor que el de Mica Suárez. Sí, sí. Para todos ustedes, mi gran y querida... Lina. R. Bárbara, bárbara, vení, vení. ¡Buenos aplausos para Bárbara! ¿Cómo están? Esperá, quiero salir linda. Porque después de cierto discurso tengo que estar a la altura de las circunstancias. No, no lo quiero decir, pero ahora hasta debería. Bueno, vamos a... Esperate. ¿A qué estás mirando? Estás mirando la luz y la cámara está ahí. En mis redes sociales yo les pregunté qué juego de terror me recomendaban para jugar. Y los estuve leyendo. Y ustedes siempre dicen que hago lo que se me canta en culo. Y tienen razón. Pero esta vez les hice caso, estuve leyendo, leyendo, leyendo y lo que más me pedían era... Un juego que yo te dije no lo juegues porque lo voy a subir yo. En Outlast. Pero una persona me dijo que no lo juegue. Es que yo ya lo había subido en mi canal, no tenía sentido que lo juegue de nuevo ella. Entonces decidimos jugar, no, que no estaba en ningún lado. No me lo recordás de ese momento, por favor. El juego que más me pidieron fue Fight Night, Teddash. ¡Eh, tío! Fight Night, Touch Freddy's. Le pedí a Bar que me descargue el juego. Que me compre el juego. Porque piratas acá no hay. Le pedí a Bar que me descargue el juego pirateado. ¡No, lo compré! Che, ojo porque sale mucho el sonido acá. Así que trataré de no poner el vaso, tipo... Ahí. A mí no me vas a hacer lo que tengo. ¡Mirá cómo te quedas tu flequillo, qué nervioso! ¡Basta! ¿No te lo querés quemar? ¿Sos una alchota, boluda? Bueno, sacá esta verga y me empezó a jugar. No sé los botones. Yo nunca sé los botones cuando estoy empezando a jugar. Bueno, se supone que estamos en una pizzería. Y hay cámaras y hay pozos. Ok. Primera noche, toséame. No, chicos, no quiero jugar, guacho. ¡No! Estoy segura que... ¡No, no puede ser! ¡Ya pensé que se voló roto! ¡No, guacho! ¿Qué es eso? ¡Atendé el teléfono! ¿Dónde mierda está el teléfono? ¡Ah, el teléfono! ¡No sé, me guste! Door, light, door, light. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Dijo que estoy rebuena y que mi canal es el mejor de YouTube. ¡Sí, lo escuché! ¡Pare! ¿Qué hiciste? ¡Mmm! No tenemos idea de los botones. ¡Ah! Son las cámaras, boluda. Ok. Cámara 1. 76% de batería. ¿Cómo la recargamos? ¿Quieres...? 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 Bueno, ¿qué hago? Pongamos, cámara 1, a ver. Están los animalitos. Que son como robots que supuestamente hacen cosas en la pizzería cuando está abierta. Cámara 1B. Tainous Airea. Significa lugar de cena. ¡Ahí está! ¡Hay un chabón! ¿Qué hago con esto? ¿Lo mato? ¡No sé, andáte, andáte! Mirá si te quedás mirándolo y te mata. No tengo idea de lo que hay que hacer en este juego. Simplemente hay que pasar la noche, por lo que parece. Pero ¿cómo pasarnos la noche sin que nos maten? ¿No es la misma que esta? ¿La misma? No, es otro lugar. Shhh, escuchá. Ay, no, boludo. Se fue uno, se fue uno, falta uno. ¿Qué? Estaba ahí. ¿Estaba ahí? Ay, no, no, no lo quiero. Voy a robar, no lo quiero. Sí, boluda. Dale. Dale, pilotuda. ¿Apareció solo ahí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Luz? ¿Algo? No hay nada. ¿Listamos los botones? No hay nada. Mirá por otro lado. Hace algo. ¿Listamos? ¿Qué? ¿Qué mierda pasa, boludo? ¿Me puede ser robocho? Me rica a mí, boluda. No, 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 no. No, encima, tipo, yo tengo como... Yo me asusto, me quedo, tipo... Me quedo así, pero no invito sonido, ¿entendés? ¿Qué pasó? ¿Perdimos? ¿Qué es mover, dice? No puede ser. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que se supone que tenía que hacer? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Es que me parece la presentación se asusta. La presentación es mejor que el juego, ¿eh? Estamos en la noche 1, sí. ¿Cómo se sobrevive a este juego? Tendríamos que preguntarlo por Instagram. ¿Por Instagram? Cerrá la puerta. Cerrá las dos. Ya la cerré, boluda. Antes también la había cerrado las dos. A ver si apretás esa cosa acá para abajo. ¿Qué? Eso. Claro, ¿qué es? Ah... Vamos a observarnos hasta que termine la noche, literal. No, boluda. Sí, boluda. ¿Vas a quedar acá en el mismo lugar hasta que termine la noche? Abrí la puerta porque te consumen menos, creo. ¿Ves? El uso te baja. Mirá, es verdad. Cuando menos cosas haces parece que menos batería te consume. ¿Se fue? ¡Se fue! ¡Ay, mi huele! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué pasa, puto? ¿Qué te pasa? ¿Eh? No te rompo la cabeza. Nos tendríamos que irnos que tenemos que quedar viendo qué hace. Vamos a quedarnos viendo qué hace. Uy, qué aburrido es que son los gameplays de Mika. Sí, boluda. ¿Vas a quedar acá en el mismo lugar hasta que termine la noche? Sí. Guau, qué emoción. La verdad que los gameplays de Mika... ¿Dónde está el oso? Hay ruidos. El oso sigue estando ahí. Su puta madre, güey. Ah, ya entendí. Cuando aparece uno, tenés que cerrar las puertas. Quizás. ¿No? ¿Qué entendiste? Nada. No sé. A último momento hay que cerrar las puertas, pero a último momento. ¿Último momento? Mika, el lenguaje inclusivo no es para todas las palabras. A ver, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué? Ey, ey, cerrá las puertas, no me hagan trampa. 4% nos queda. 3. ¿0%? Y ahora qué? ¡Ah! Mika, me gritaste en el oído, tú, mira. ¿Por qué me gritaste así? Me dio miedo. Porque me asusté. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, boluda! ¿Qué sabía que iba a pasar ahí con Mika? ¡Me asustó así a su vez! Llevo aquí el surpiz y me van a ir al aire. Bueno, con Bárbara hicimos trampa. Buscamos en internet simplemente los botones, porque no sabemos los botones y no hicimos nada hasta ahora. Hicimos trampa. A ver, probemos. Vamos a probar todos los botones. Sí, sí, bueno, acepto el escape. No tengo idea de qué hay que hacer. Ahora estoy buscando cómo podemos llegar a sobrevivir. Solamente el mouse es... Solamente el mouse. Posta, para mí tendríamos que estar mirando todo el tiempo a este a que no desaparezca. Claro, en un momento se pone negra la pantalla y ahí me recabió. Cuando alguien desaparece de acá, hay que prender luces de los pasillos y esas cosas, dice. Dice que si te quedas inactivo, Foxy se puede activar. No sé quién es Foxy, pero puede ser muy mala. Son las dos. Tenemos a sobrevivir. Acá están las luces. A ver si enciendo las luces... No, pero no todas las luces. Y aparte estás gastando la batería, lo loco. Apaga la luz porque estás gastando mucha batería. Ah, yo la apagaste. Yo no la apagué. ¿No? Ah, boluda. Mirá, esto que está acá, estos papelitos son estos. Ah, estoy confiando. O sea, que vienen de acá. Mirá, es un mapa, ¿entendés? Tipo, cámara 1 es toda la estación. Y yo estoy al lado de la cámara 2B y la cámara 4B. Entonces tengo que cerrar las puertas. Qué inteligente. Andate a las otras cosas a ver si alguien se fue. Si alguien se fue, hay que cerrar las puertas, me imagino. Se fue la mina. Ahí no está. Cerremos la puerta. Acá tampoco. Acá tampoco. Acá tampoco. Acá tampoco. Y ya está adentro. Del lado derecho, del lado derecho. Aprojeto 2. Ahí no veo nada. Ahí no se ve nada. Acá está. Acá está, soy. No sé. Cerrá las puertas. Tengo que cerrar esta nada más. Cerrá todas. No, esa no, el pedo. Sí, no sé por dónde va a venir. Y por la cámara 6 y está apagada. Son las 4M. Son las 4M. Puede que me eleve. Sobrevivimos más tiempo de lo esperado. No veo nadie. Ahí está. Ahí viene. Ahora sí. Cerrá, 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 cerrá todo. Comela. Tenés batería todavía. Ahí tengo que abrir esta. No, no, no. ¿Por qué? Porque ya no está de ese lado. No sabemos de dónde está. Para ahorrar batería. Sí, las cámaras que están apagadas es donde está el chabón. ¿Vos decís? Sí. Entonces, claro, está bien, está bien, está bien. ¿Entendés? Mirá. Quedó uno solo, quedó uno solo. Dani, me voy a tener otro lado. La cámara 6 está apagada. Mirá, acá ves, está. ¿Abrí la otra? Claro. Para que no quede batería. Claro. ¿Esta es la cosa? Sí, literal es así. Bueno, hagámoslo. Yo te sigo, Migu. Ya entendí. La cámara que está apagada es donde están los chaboncitos, ¿entendés? No. Lo tenemos muy cerca. Arraso estoy, boludo. Aparte, tipo, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya entendí, entendí. Vimos un montón. Es idiosa. Cansada de tener éxito. Intentémoslo una vez más con tu técnica, que igual no funcionó esta vez. Porque no nos dimos cuenta del principio, pero si de un principio nos damos cuenta de eso. Pero si de este lado, de la izquierda, estaban todas prendidas y te apareció igual. Lo tenías abierto, el izquierdo, y el derecho estaba cerrado. I don't care. Última jugada. Vamos a ver si podemos sobrevivir la primera noche. Cortale el teléfono este, pelotudo. Imagínate un rato en el pozo. No, ¿ves? Ahí están todos en la pantalla y está cortada la cámara 6. La cámara 6 siempre está cortada igual, ¿no? Solamente está el audio, dice. ¿Quién es ese? ¿Soy yo? No. ¿Quién está cantando si están los tres ahí? Che, posta para mí deberíamos quedarnos acá. Son las 2 de la mañana. Sí, pero te quedas 65 batería. Tenés que volver algún momento a tu... Ahí está, mirá. Se puso oscura la cámara. ¡Ey, ey, 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 ey! Cerrá, cerrá las puertas, cerrá las puertas. Y apareció en algún lado. Cerrá la otra, cerrá la otra también. Cerrá las dos. ¡Mico! ¡Me fue la moneda! Ahí está, ahí está, ahí está. Me queda un montón de batería. Estoy gastando un montón. No importa, son las 2 de la mañana. Te va a faltar un montón. ¿Quién se fue? Ah, el forro ese se fue. En algún lado apareció. Está acá. ¿Dónde está ahí? Salí ahí, que está ahí. Podría abrir esta puerta. No, que te va a entrar, te va. Pero se me va a acabar la batería. Bueno, sé lo que quieras. Vamos a perder igual. No sabemos dónde está, ese es el tema. Ahí está, ahí está. ¿Lo viste? Sí, y si está ahí, ¿dónde es ahí? Del otro lado, de la izquierda. No, boluda, acá, ahí me ha parado. Sí, no sé que está ahí. ¿Y qué cerramos? ¿Estamos ahí? La puerta izquierda, la derecha que podés abrir, ¿no te haría? A ver, depende. ¿Qué debería? Sí. Ahí había algo, ¿viste? No. No sé qué caso. ¿Desapareció? Sí, apareció en el otro. ¿Dónde? No sé dónde era. Cerrá, cerrá, cerrá. ¡Su puta madre, güey! Ah, son las 3, hasta encima. Faltan 3 horas, no, ya está en la era. Tengo que tener el 50% de batería, tengo 33. No sé. ¿Ya perdí, amiguito? Bueno, no sé. Se fue otro, se fue otro, se fue otro. Ahí está, ahí está. ¿Ahí está? A la izquierda, lo vi. ¡Acá está el otro! ¡Su puta madre, güey! No vas a pasar. Pero salí, ¿qué hacemos? ¿Sarmaste las dos puertas? Sí, las dos. Bueno, volvé al lugar, ya tenía. Teníamos las puertas cerradas, volvé. ¡Ahí está el otro! ¿Dónde? Ahí, parado. Bueno, ¿puedo abrir esta, la de la derecha, un ratito? ¡No hablas nada! No habrás nada porque nos van a entrar y están los tres caminando por ahí. Quedate inquietito. Vamos a apertar la luz, a la verdad. ¿Qué puede, Marín, sal? 12, volá, literal. Bueno, abrí una puerta, no sé. El tema es cuál. Acá, ahí está parado uno, pero del otro lado está parado el otro. A ver, acá. Los otros. Ahí está este. Acá está este tranquilito, en teoría. Acá hay uno. Acá está el pollito. Es el pato, pollo, no sé qué. A ver si le abrimos un segundo. Tres. Cerrera, cerrera, cerrera. Listo, que se te ponga la batería. Mirá, se fue. ¿A dónde? Ahí. Uy, se abrió. Ya estaba, no puede ser. Tengo que ver que perdimos. ¿Pero por qué? ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? ¿Lo viste? ¿Las tres? O cuatro, o cinco. No sé, no quiero ver, pero estoy viendo igual. ¿Che, ganamos? No, boluda. ¿Qué cosa? No nos pasó nada todavía. Sí, boluda, ahora nos mata, como siempre. Pero no tarda tanto nunca matarnos. No puede ser una que hayamos ganado, boluda, una. Me cago de hambre como gamer, boluda. Yo también, ¿por qué tengo un canal de gameplay? Para mí lo que tiene que hacer ahora a tu público es decirle cómo ganar. Si siguen a todos a Bárbaro en su canal de gameplays. Y aparte, este video llega a los... Yo no sé cuánto tenés de like intermedio de YouTube. Es que bajé un montón. No, cien... Cien. Si este video llega a los cien mil likes, podemos hacer una segunda parte. Hacé la voz, mira, yo no puedo más, soy malísima. No, tengo que estar con vos. Si díganos cómo ganar y nosotros la vamos a estar reyendo y si da, vamos a hacer otro, otro. Ganando, no perdiendo, ¿entendés? Ese fue el video de YouTube, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a los cien mil likes, hacemos la segunda parte. A los cien cincuenta mil likes, hacemos la segunda parte y nos damos un pico. A los trescientos... ¡La que quería robar! A los trescientos mil likes, nos chapamos. Y a los quinientos mil likes, nos vamos a vivir juntas. Está cagada, vas a decir. Me parece que yo tenía ganas de vivir con mi abuelo. Dale, tarda. ¡Ey, ey! Acuérdense que yo tengo mi canal de... Acuérdense que yo tengo mi canal de gameplays, así que vayan a seguirme ahí. En realidad no son solo gameplays, son un montón de cosas, así que vayan ahí. Sí, bueno, Bar tiene dos canales. Uno que es de... Música. ¿Qué fue esa instorsión de cabeza? Y otro que es de... Gameplays. Así que me tienen que seguir en los dos. Chau, YouTube, nos vemos en el próximo video. Y acuérdense lo... Basta. Chau, nos vemos. Chau. 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 ¡Gracias!